Bueno, hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Juliana Medina y... Mi nombre es Camila Gutiérrez Y nosotros estamos... Acá en Australia Bueno amigos, el día de hoy he invitado a Cami Porque Cami tiene un novio australiano Y yo también tengo un novio australiano Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de eso De las cosas negativas y positivas de tener un novio australiano Así que comencemos Bueno, mi novio es australiano, nació acá en Brisbane Pero su madre es italiana y su padre es inglés Exactamente, el mío también, el mío es australiano Pero tiene una mezcla extraña también Su papá, por ejemplo, es mitad japonés Así que Loki vendría siendo un cuarto japonés Y su mamá es escocesa e inglesa Pero nacida en Australia Yo siento que acá en Australia mucho, la mayoría no son 100% australianos Sino que sus padres vienen como de otras nacionalidades Y eso lo hace interesante Exacto, es una mezcla chévere, divertida Nosotras concordamos que son demasiado detallistas Pero no en cosas materiales, ni cosas costosas, nada de eso Siento que ellos con cosas muy pequeñas como que te alegran el día Para mí personalmente Esto son cosas que valen mucho más Que en un detalle grande o en una fecha especial Como que en cualquier momento te sorprende Exacto O sea, es especial en mi experiencia Por ejemplo, las fechas especiales Y estoy hablando de mi novio No son tan importantes O sea, yo no espero de él un regalo Cuando cumplimos mes O cuando cumplimos, no sé, años o navidad No Pero él siempre me llega con sorpresas Y son sorpresas muy tiernas Por ejemplo, yo una vez le dije que a mí me encantaban los mangos De hecho, el mango es mi fruta favorita Y él, digamos, va al supermercado y me dice Te traje un regalo Y me trae mangos O digamos en verano Que es época de mango Acá en Australia Hay mangos por todos los árboles Y él literal se va a escalar los árboles Para bajarme mangos Para traérmelos de regalo Son cosas muy tiernas O sea, yo no me espero que él me vaya a regalar el crucero por el Caribe O el viaje a las, no sé, a Grecia No, nada Pero pues esas cosas Esos detalles son muy lindos Otra cosa positiva de ellos Que yo encontré mucho En especial con Loki Es que son muy leales Yo, por ejemplo, confío plenamente en Loki Y no creería que él me fuera a poner los cachos nunca en mi vida No, yo también siento lo mismo Siento que cuando él me dice Baby, voy a salir con mis amigos O lo que sea Seguramente él va a hacer eso No va a hacer otra cosa Sí Y siento también que son leales en el tema De que quieren que uno comparta con ellos Este a uno con ellos todo el tiempo Que uno conozca sus amistades, su familia Para ellos es muy importante que uno se relacione con las personas con las que ellos cotidianamente la pasan Entonces uno se siente como parte muy rápido a veces, siento Pero esto es muy importante que tú te sientas parte de ellos Que estés como en su círculo social Bueno, el otro punto que encontramos en común es que no son superficiales Creo que ellos están en un ambiente Bueno, la cultura australiana tiene como esa fama de que tienen una vida muy buena Entonces, aunque tengan muchos lujos, tengan su dinero, lo que sea Siempre son muy sencillos y muy humildes No ven como el lado de si tienes plata, si no, oye, ¿por qué estás con ella? No, nada de eso Creo que eso aquí no Eso es cierto Otra cosa positiva también es que no se dejan llevar tanto como por el físico Sí Pero más que... Pero siento, Puli, que tú puedes estar mal arreglada o fea O te salió un grano, no sé Pero ellos no lo ven así como que es súper lindo lo que tienes, tu cabello No creo que critiquen nada Y uno se siente también a la vez muy bien Porque siento que la presión de la cultura latina es que uno tiene que estar todo el tiempo arreglada El maquillaje, tu ropa Y para ellos es como un segundo plano, no es tan importante Ya que acabamos con las cosas positivas, vamos a hablar de las cosas negativas La primera cosa negativa es que no habla mucho de sus sentimientos Nada, o sea, para ellos es tan difícil Y uno de mujer o de latina porque, no sé, los latinos hablan muchísimo Saben cómo llegar a la mujer Ellos no, ellos son cero de hablar de cómo te sientes o nada Entonces es un poco complicado por lo que uno viene acostumbrado a otras cosas Pero lo que ellos nos dicen, por ejemplo, en mi caso, mi novio me dice como Oye, mira, yo no te puedo hablar mucho de cómo me siento O por qué no me siento cómodo Pero creo que con las acciones te demuestro más Sí Que si me pongo a hablar mucho, entonces yo, bueno, sí Eso sí es cierto De hecho, ya me acuerdo cuando yo apenas comencé con Loki Para mí era muy difícil porque yo era como que Y así súper tierna como somos nosotras Y él era como, oh, Juliana, sí Sí, Juliana, claro que sí La siguiente cosa negativa es precisamente la barrera del inglés Sobre todo pelear, o no de pelear, porque no pelear Discutir en inglés Eso es una barrera Es impresionantemente difícil Sí No sé, las latinas como en mi caso Yo a veces quiero decir todo en un segundo Pero yo digo, ¿cómo lo digo? O sea, ¿cómo lo digo? Y a veces estoy hablando con él Cosas que no estoy de acuerdo Y se me salen las palabras en español Y él es como, ¿qué? O sea, no entiendo Y yo, ay, Roby, por favor, entiende Es muy, muy, muy complicado O sea, uno quiere decir de todo Pero a veces no se puede Sí Y cuando uno discute O sea, está como en ese momento En el que uno está lleno de sentimientos Y ya llega un momento en el que ya O sea, no pudiste decir nada en inglés Entonces empieza a hablar en español A veces quiero decir inocente Y yo digo, ay, bueno, ya No importa, never mind Never mind No, Cami Y digamos, conocer a la familia Conocer a los amigos en inglés También es un reto total Es completamente diferente Para mí ha sido un proceso No pueden imaginarse Ha sido muy complicado Porque cuando tú no tienes el inglés Y vas a conocer a gente Que tiene su inglés nativo Pues Entablar una conversación A veces te retraes Porque no sabes Si lo que estás diciendo Va a estar bien Si la palabra está bien O qué palabra busco para decir eso O muchas veces no digo nada Porque no sé cómo decirlo Entonces Es muy, muy, muy complicado Ha sido un proceso para mí Más que todo Que yo soy un poco más callada Más tímida Y estar todo el tiempo Rodeada de personas Donde todo el tiempo Tengo que hablar Sacar mi inglés Entonces Ha sido un reto Para mí ha sido un reto Estar con él Y además Como decíamos antes A ellos les encanta Estar con sus amigos Con su familia Sí Entonces pues todo el tiempo Me toca Total Y llega un momento En el que En el que a uno Como que le da tanto miedo Hablar inglés Porque es que no es Hablar inglés normal Con una persona Que también está aprendiendo inglés Es hablar con un nativo Entonces uno mismo Se pone como esas barreras Y uno dice No sé Está dentro de uno Es como que No, no lo voy a hacer bien No me van a entender Tengo acento Dios mío Y son bobadas de uno Son cosas así Sí Porque nunca te van a juzgar Cero Son bobadas que uno tiene en la cabeza Pero no, igual Nada Eso puede ser una parte negativa Pero también una cosa positiva Porque al tú tener Un novio australiano Con amigos australianos Pues te ayuda como En tu inglés Y a mejorar tu inglés Y de hecho yo creo que Que debido a esto Yo mejoré mi inglés muchísimo Sí Yo estoy O sea Creo que aprendió más Con el que en mi escuela Otra pregunta ¿Viven juntos? No Yo vivo con mi amiga Y su novio Creo que todavía No estoy preparada Para ese paso Nosotros vivimos juntos Llevamos tres años Viviendo juntos Pero una cosa Súper importante Que hay que mencionar Es que en Australia Vivir con el novio No es lo máximo O sea No es como en Colombia Que tú te vas a vivir Con tu novio Cuando ya se van a casar Y o lo máximo No, acá Tú te vas a vivir Con tu novio Sí, al mes Si quieres Es muy muy normal Otra de las cosas negativas Es que En mi opinión Bueno, no sé si es una cosa negativa O una cosa positiva Pero es que son muy descomplicados En especial En la manera de vestir Demasiado Sí Yo estoy asombrada De lo descomplicado Que es mi novio Con la ropa Ropa Que Tiene rotos Está Hace 50 años La tiene Yo digo Hay que comprar ropa Y dice No, es que yo nunca compro ropa La ropa que tengo Es que me la regalan Y yo digo Ay no Pero ya es hora Sí Hablando con Juli Le digo que Él tiene unos zapatos Que se encontró En un bote de basura Y son sus favoritos Y yo digo No, no, no No, no O sea ¿Qué es eso? Sí, sí Son mis favoritos Son los que me han ido Y ya amigos Eso es todo por el video de hoy Nuevamente Esa es nuestra experiencia Puede que haya otras personas Que tengan una experiencia diferente Pero bueno Ustedes amigos ¿Ustedes tienen alguna novia O novio de otro país? Cuéntenos en los comentarios Por favor Y nada ¿Qué fue lo que más les sorprendió este video? ¿Cuál fue esa cosita Que ustedes dijeron Oh my god No puedo creer lo de los australianos ¿Qué diferencia con los latinos? Oh my god Y ya muchísimas gracias Por ver el video de hoy Muchísimas gracias a ti Cami Por ser mi invitada Especial Gracias a ti Estoy muy contenta De ser parte de este canal Porque Juli sabe que yo soy fan Super fan Desde el principio Se lo dije cuando me la encontré Sí Entonces Muy contenta de ser parte De esta De esta etapa Ay gracias Cami Y gracias a ustedes Por ver los videos Y pues como siempre Amigos No se olviden Que nosotras los esperamos Acá en Australia Ah y no se olviden De seguirme en todas mis redes sociales Y de suscribirse al canal Y de activar la campanita Para que les lleguen las notificaciones Cuando suba un video Por favor Gracias Bye Chao